Ahorita me encuentro a mi hijo Rafael y a mi marido Sergio Sigla. Por favor, ayúdenos que todo el mundo se entere de lo que está pasando aquí. No hay empleo. Cuando los denuncias que nos hacen nos corren de los trabajos. Aquí no hay nadie que haga justicia. A mí el juez me dejó el amaro después de correrme del colegio de bachilleros. Y ahorita vean cómo me dejaron por buscar trabajo. Esto es lo que me están haciendo. ¿Me golpearon ahorita? ¡Médico! ¡Ahorita me golpearon los granaderos que están ahí en la esquina! Me dieron tres soledazos. ¿Cómo se llama? En las noches mi nombre nos salió a Rojas Nieves. Yo encuentro a mi hijo y a mi esposo. ¿Cómo se llama su hijo? Rafael de ahí se aferrojas nieves y mi marido Sergio Sigla. ¿Quién la golpeó, señora? Los granaderos ahí en la esquina nos dejaron. Yo estamos buscando trabajo. Mire, la hora que sentí que me dieron tres aquí en mis talentazos de Montadeza. Estamos buscando trabajo mi familia y yo porque no tenemos ni siquiera que comer. Mi marido tiene 54 años y nadie lo emplea. ¿Quién le pegó? Los granaderos que están ahí en la esquina se llevaron a dos muchachos. Ahorita me los quitaron de los brazos. Yo no sé si es delito estar protestando por tres personas, por 43 personas que han desaparecido. Pero ahorita se los llevaron a unos muchachos que no hacían nada, venían platicando conmigo. Y uno por defenderme también lo golpearon. Ahí lo estaban golpeando y pateando los granaderos. Y nos dijeron que por venir estas chingaderas, que para qué me traían. Y yo les dije, no señores, estoy buscando trabajo. Sí, el granadero que estaba ahí. Y sí lo veo, sí lo reconozco. Porque les dijeron que por qué me traían estas chingaderas. Y le dijimos que no, estamos buscando empleo. No somos nada, no traemos nada. Traigo un agua en mi mochila, a ver. No traemos más nada, somos pobres. Aquí está la botella, no es nada. Y entonces ahorita nos separaron porque vimos que venía gente incendiando. Mi hijo corrió con su papá por un lado. Y yo por el otro conmigo. ¿Cuál es su nombre? ¿Puedo volver a repetir su nombre? El nombre de su esposo y de su hijo, por favor. Mi hijo se llama Rafael Yair Rafet Rojas Nieves. Y mi esposa se llama Sergio Sigler Guante. Pero no somos los únicos. Rosalinda Rojas Nieves. Por eso me pegaron, por venir a buscar trabajo. Yo no sabía deschamar.